No estoy en peligro, Skyler. No estoy en peligro. El peligro. David, ¿estás en tu casa? Ah, ¿qué onda? Hola, vecina. Sí, ando viendo Breaking Bad. ¿Otra vez? Es que está muy buena. Sí, ya sé. Oye, ¿te imaginas que le hubieran doblado aquí en México? Uff, sí, hubiera estado buenísimo. Y con la misma voz que tuvo en Malcom. Oye, soy yo. Vengo solo. ¿Cómo me encontró? Síguese en nuestros registros. Esta es casa de tu tía, ¿cierto? Es mi casa. Nadie te está buscando. ¿Qué hace aquí? Tenía curiosidad. Nunca imaginé que hicieras algo de tu vida, pero... ¿Metanfetaminas? Ni me pasó por la cabeza. Se gana buen dinero, ¿eh? No sé de qué está hablando. ¿No? Ni idea. El capitán... ¿No eres tú? Como dije, nadie te está buscando. Mire, no sé qué cree que hace aquí. Maestro White. Digo, si piensa darme algún... sermón estúpido para acercarme a Jesús. O si quiere hacer que me entregue. La verdad, no. La prepa ya quedó muy atrás. Y aquí usted no es bienvenido, genio. Váyase al diablo. No quiero sermones. Será uno pequeño. Hoy perdiste a tu compañero, ¿cómo se llama? ¿Emilio? Emilio irá a la cárcel. La DEA se llevó tu dinero y tu laboratorio. No tienes nada. De vuelta al principio. Pero tú dominas el negocio. Y yo domino la química. Y creo... que podríamos ser socios. ¿Qué te parece? ¿Usted... quiere cocinar cristal? ¿Que hagamos... una sociedad? ¿Verdad? Eso propone... Exacto. Es eso. O te entrego a la DEA. Muchas gracias por ver este video. Agradecimiento muy especial al señor Alejandro Mayen, quien en su momento fue la voz de Hal en Malcom el del Medio, y nos ayudó a grabar los diálogos de Walter White. Como siempre, a Fer Gastelum por prestarnos sus instalaciones para grabar. Y a mí, a mí, a mí, a mí, sí, ¿cómo no? También a mí, a mí, ¿cómo no? Por existir. Aquí decidí darme a mí mismo el personaje de Jessy. Fue un reto bastante grande, me dirigió el señor Mayen en los diálogos. Así que le agradezco mucho. Comentenme acá abajo qué les pareció, si les gustó mi interpretación de Jessy, si no les gustó, si les gustaría que buscáramos a alguien más para futuros videos. Porque esta fue solo la parte 1 de una serie de varios videos que vamos a ir subiendo a lo largo de esta semana en el canal. Grabamos diferentes escenitas con el señor Mayen, conmigo y con otros actores de doblaje mexicanos que seguramente les va a encantar escuchar. Agradezco mucho que hayan venido al canal a ver los videos y como siempre, yo soy Dale Hor, y hasta la próxima.